¡Suscríbete! ¡Te pego simplemente y es que pego como artista! ¡Lotoneros! ¿Cómo están? ¡Bienvenidos a un nuevo video! Yo soy Gabo y esto es Inflando la Llanta Amigos, hoy estamos en el mero corazón de aquí del mercado de Jamaica y estamos en un lugar chévere, sorprendente, lleno de una excelente calidad en platillos y ¿Quieren saber de qué les hablo? No se vayan porque este video se va a poner de lujo amigos y acompáñenme con nuestros amigos de El Paisa ¡Vámonos! Esta es una trilogía de tacos que tenemos aquí en Marisco Los Paisas Especial Trae carnitas de atún, maceradas al estilo Michoacán, al estilo Quiroga, chicaladitas Trae un taco de suadero con camarón y pulpo que es una combinación de mar y tierra y de este lado es un taquito de pastor de pulpo clásico pero me encanta ponerle cebollitas con habanero entonces a ver si me acompañas acá a ponerle cebollitas con habanero Un saborcito especial, un toque especial que al mexicano nos guste el picante nos encanta, nos gusta y nos agrada este sabor, bien chingón ¡Miren nada más! Están chuladas ¿Qué es esto chef? Son unos chiles horneados envueltos en pasta hojaldre van rellenos de marisco y se sirven con pettuccini en salsa de tres quesos miren nada más este es el chilito horneado con la pasta un pequeño chilito y su chimis dale es como si estuviera saliendo del horno de leña, si me entienden? ese sabor miren nada más, chulada miren amigos nada más también aquí venden pizzas de mariscos muy a su estilo y déjenme decirles que tiene una presentación bastante chévere vean nada más que chulada y recién saliditas del horno se antojan demasiado amigos bueno, es otra especialidad aquí de nuestros amigos de El Paiso ¿Usted ya lo había probado anteriormente este? No, no, no ¿Va es la primera vez que lo pide? A ver, denle una mordita a alguno vamos a darle para que nos diga esas son carnitas de atún esas son las carnitas de atún vamos a darle vamos a ver si que tal? like buenísimo eh muy recomendable miren amigos este es un famoso filete a la barbecue eh se ve también muy buena la presentación de este filete vean nada más chulada y todavía el toque final ¿Vale? chulada pídanlo también aquí con nuestros amigos de El Paiso esta es nuestra preparación especial de suadero oh yeah con camarón y pulpo para nuestros tacos estamos aquí cocinando al momento, al instante todo lo estamos preparando para ustedes especialmente suadero con camaroncito eh ay papaya chulada miren nada más amigos esta belleza de hamburguesita a ver coméntanos que es esta hamburguesita es una hamburguesa rellena de carne molida de marlin de pez espada lleva queso de cabra lleva maya inglesa lleva unas verduras tempura que son crujientes y por dentro son suaves lleva tocino, queso mozzarella y guacamole papas gajo con una dereza de mayo chipotle y un pan brioche con finas hierbas y ensaladitas orale todo esto wow chulada eh también pírala aquí con nuestros amigos de El Paiso amigos esta es una mojarita embarazada que va con un relleno de mariscos adobado ok si lleva lo que es calamar, fripo, jaiba, turime, almeja, caracol, camarón y lleva nueve meses esperándolo amigos estamos con la familia Balbuena Rocha a ver coméntenos que tal esta todo lo que probaron el día de hoy aquí bueno no probamos mucho porque ya nos quedo estomago pero la gran mayoría de los platillos esta riquísimo están muy buenos se los recomendamos 100% hemos probado otros lugares y la verdad es que los vamos a cambiar por este yeah muchísimas gracias a ustedes hasta luego ya nada más amigos este pulpo en su tinta que buena presentación tiene de verdad este es el tuetanito con mariscos vean nada más también se ve sabrosísimo esa cosa eh bueno yo creo que este me hizo ojitos vamos a ver si lo pido ahorita bien nada más esta es la costra de queso con pulpo amigos ahorita ya la están preparando ahorita vamos a ver el como queda finalmente este platillo amigos pedimos un agua fresca aquí con ellos que es de piña con menta y guayabita ahora sí que ideal ahorita para estos cambios de clima tan bruscos es un antigripal también incluso es también muy buena opción eh las agüitas aquí con nuestros amigos de El Paisa pídanlas que están feliciosas miren nada más amigos este es el pulpo rostizado también aquí otra especialidad de nuestros amigos de El Paisa miren glotoneros nada más esta costrita de queso con pastor de pulpo que lleva aquí de este lado su guarnición que es una ensalada super rica lleva guacamolito encima pinita y lleva cebollita con habanero de cebollita morada así es que vamos a probarla y vean nada más de este lado tiene el toque de salsa de molcajete amigos de este lado aquí está que también se ve chévere eh así es que vamos a darle matarile esperé mucho tiempo por este platillo así es que vamos a darle amo a darle miren glotoneros esta chulada de taco este es la costrita de queso con pulpito vamos a darle se ve riquísimo lleva guacamolito las cebollitas moradas con habanero vamos a darle provechito a todos que harán no la habia visto ya pedi una voy a atras una cosa de queso con pulpito que rico esta esto eh riquísimo Tenemos un chef aquí Maravilloso De lo que he probado amigos, créanme que Todo tiene un maravilloso sabor Muy recomendable lugar Más de 430 platillos Que vengan a visitarlo Y vengan a conocer un poco de todos los platillos Que tienen aquí Así que provechito Vamos a darle Estas son nuestras carnitas de atún Con la que muchos nos conocieron En el evento de Coca-Cola Metate Las llevamos allá a concursar Órale Ve la carne Lo jugosas que están Están jugosísimas las carnitas No están secas, tienen que venir a probarlas Están buenísimas Así es amigos, otra especialidad más de aquí De nuestros amigos de Spice Pulpo Ok, cevichito de pulpo De calamar De jaiba De jaidina Marlina ahumado Marlina ahumado Turimi Turimi Ceviche de pescado Cevichito de pescadito Bueno, yo traigo el camarón Y el ocioncito amigos Ok Pues bueno, hay mucha variedad aquí con nuestros amigos Pues a ustedes los que más les guste Pues eso pidan amigos Miren amigos Vamos a chutarnos por último este taquito De carnitas de atún Así como le escucharon Carnitas de atún Vean nada más la chulada esta Este taco estuvo Participando En el evento de Coca-Cola Metate Hace unos años Y fue el primer lugar Así es que Por algo fue el primer lugar este taquito Así es que vamos a darle cracky A este tacuche amigos Vamos a probarlo A ver que tal está Provechito No me envidien amigos Dejen de estar salivando Allá atrás de esas pantallitas Y mejor vénganse aquí En el mercado de Jamaica Con nuestros amigos del paisa Las dos hamburguesitas Y el agua Y el agua No No Es cuando me Que rico taco De carnita de atún Que sabor tan único Tienen aquí siempre Todo está riquísimo Siempre todo acompañado Con una guarnición Y eso le da otro plus Como tal A cada pedacillo Las ensaladas son una chulada también Tienen un toque único también Así que vamos a seguirle dando Este taquito amigos Yo creo que ya Porque Todo lo que ven aquí Está demasiado vasto Así es que Con uno o dos platillos Máximo Quedan unos muy bien Así es que Pues provechito a todos Vamos a darle Es un guarache con chubadero Camarón y chupo Está bien Que tal está Esa sopita de mariscos Que buenísima Si? Muy recomendable No Yeah A ver dele Muy bien Muy bien Otra vez Miren nada más Donde me encuentro Con el gran chef Daniel Silva Estamos aquí En su negocio Los paisas Los paisas O el paisa Como fue que empezó todo esto A ver coméntenos un poquito Fíjate que Hubo un loco Que es un tío mío Un tío abuelo Que llegó acá Llegó acá a esta ciudad Y empezó a hacer Su caldito tradicional Después de ahí Inició otro tío Con él Estuvieron los dos Calditos Coctelitos Y así como muy sencilla la cosa Entran mis papás Y empiezan a meter Así como un platillito Más quesadillitas Que filetitos Que empanaditas Empezaron así como A ponerle más Más calor a este negocio Cuando yo llego a estar aquí Empecé a meter ciertas cosas Yo en ese entonces Estaba estudiando En la carrera de gastronomía Ahí en el superior El negocio cuantos años El negocio tiene 64 años Imagínate que joven estoy Ya llevo como Cocinero profesional Con un título Llevo 21 años Pero antes de eso Yo ya trabajaba En restaurantes En lugares He trabajado acá De niño Me acuerdo mucho Que me ponían a doblar Las servilletas A pelar la jaiba A hacer la katsu Pero bueno Esos detallitos Que teníamos por ahí Pero cuando yo me voy de aquí Me voy con la idea De no regresar realmente No regresar para acá Mi sueño eran Otras cocinas Otros lugares De poder realizar Nuestro tipo de cocina Y nuestra forma de cocinar En otros lugares Cuando yo regreso De Estados Unidos Estuve yo en Chicago Estuve en Dallas, Texas Estuve en un restaurante Que se llama Brasser Joe Estuve en Mexique Con el señor Carlos Gaitán Master Cuando estoy ahí Ese restaurante Y el chef reciben Una estrella Michelin Entonces Como cocineros de allá Somos cocineros Certificados Con estrella Michelin Así es Allá Siempre llévense una experiencia En cada platillo Que eso es lo que yo Trato de transmitirles A ustedes Trato de hacerles Su tarde agradable Su momento de comida Que sea el más fregón Que tengan en ese momento Para mí eso es lo más especial Para ustedes Y créanme que yo me llevo Una grandiosa experiencia Todos los platillos Que yo alcancé a probar Y que yo alcancé A degustar realmente Todos son una maravilla Muchísimas gracias Hombre Suicidazo Con mucho amor Con mucho cariño Como siempre lo han hecho Cocinamos con el bolsillo Cocinamos con el corazón El día de hoy Y así siempre lo hemos hecho Con el corazón En la mano Y con el sartén en el otro Los invitamos acá Al mercado de Jamaica Estamos en el corazón Estamos sobre el eje 3 Congreso de la Unión Eje 3 Exactamente a la mitad Del mercado Es el corazón Que hace la TIR Jamaica Local 287 al 292 Nuestro teléfono A contactar 5512 874841 Un servidor Los atiende De lunes a viernes Sabes, domingo No puede estar Porque viajo A trabajar a otro lado A otro restaurante Allá en Dallas, Texas En el Folward Pero aquí estoy De lunes a viernes Para servirles ¿Y los horarios? De 9 de la mañana A 6 de la tarde Aquí estamos Muchísimo gusto ¿Qué esperan Para dejarse caer aquí Con nuestros amigos De Paisa? De verdad Muchísimas gracias Nos han atendido De lujo Nos sentimos de verdad Como en casa siempre Comiendo en buenos lugares Así como estos Y con un gran sazón Que es el que le mete aquí Nuestro querido amigo Daniel Silva Ahora un dato curioso Ya está la quinta generación Allá está mi hijo Ya está La quinta generación Super cocinero ¿Cómo estamos? Allá están mis otros hijos Allá están cocinando Para todos ustedes también Así es Que siga la tradición Y que sea ya la quinta generación Que inove todo esto Así es Pues vámonos amigos Cuídense mucho Les mando un abrazo A todos Bendiciones Y nos vemos En el próximo video Bye bye Vámonos amigos Vámonos amigos Vámonos amigos Vámonos amigos Vámonos amigos Vámonos amigos ¡Suscríbete!